Hola, mamá. No, no, no estoy desvelada, cuéntame. Mamá. I want to be your son again. I want to be your son again. And it's fantastic. We want to do as much as we can. I want to be your son again. 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 So I have a new single coming out. Oh, wonderful. Yeah. And this is my first single as a solo artist. And my first original single as a solo artist. And it's very exciting. It's called Fool. A lo mejor si me hubieses conocido del todo bien, no te hubiese gustado. o quizás me hubieses querido igual a pesar de todo. I want to be your son again. 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 And he's called Anna Cristina. Música Ahora, él es además bailarín. Sí, baila chévere. ¿Qué tipo de baile baila? Lo que le pongas a bailar. Otra vez, el tema de usted y que lo baile él. Sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Guau! 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 Gracias por todo el apoyo que ha obtenido este video. Todos los comentarios, los me gustas. Estoy muy feliz con la repercusión de este video. Y por eso es que me animé a hacer este segundo trailer. En donde esta vez incluí actores, personajes que no fueron incluidos en el primer video. Y estoy feliz con este resultado. Estuve poniendo adelantos en mi cuenta de Illustraria. Que si no me olvides de esto porque aún no me sigues. Que es mi cuenta fanmail arroba isamanía. Que es la voy a estar colocando por este lado. Así que de verdad vayan a seguirme porque estos 10 días inicia la cuenta regresiva. Y se preguntarán ¿Para qué la cuenta regresiva? Pues ¿Qué creen? Estamos a 10 días. Este 29 de septiembre de 2018. Se cumplen 10 años desde que se estrenó Isa TKM en Nickelodeon. Así que vamos a estar taggeando a todos los actores. Utilizando muchísimo el hashtag 10 años Isa TKM. Así que por favor les espero a todos que apoyen este video. Compártanlo con todos sus amigos de verdad. Compártanlo con cualquier persona que haya visto Isa TKM. Inclusive con aquellos que no lo vieron. Para que de verdad se animen a verlo. Está Isa TKM en Netflix. Aprovechen a verlo. Y de verdad espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle su me gusta. Comentar. Y de verdad. Creanme que así. Vamos a empezar. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.